Oiga el medir Comparado de muertos No te la vas a acabar 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 Te voy a poner duro, me quince de Habla la porcelana que ya está bajada Te voy a poner duro, me quince de Habla la porcelana que ya está bajada No te la vas a acabar 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 Te quisiste salvar Y ya empeoraste Te la sal desentaste Para que era el fuego Si no sabes nadar Como salgaste al agua Si se hiciste tanto mal Ahora que vengas a llorar No te la vas a acabar Difícil No te la vas a acabar 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 Chavitos Venga, vamos Venga, vamos Venga, venga, venga 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 Vas a caer Tu buena figura Va a desfallecer Si tuviste tu comienzo Tu héroe terminarás Si hiciste tanto mal Ahora que vengas a llorar No te la vas a acabar 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 No hay un poco de los amigas, no hay un poco de los amigas Mucho mucho más de los amigas Mucho mucho más de los amigas Mucho mucho más de su nariz no Ningún alguien me quedas y solo Entonces necesitamos a alguien más Muchas amigas, muchas amigas No te la vas a acabar, no te la vas a acabar No te la vas a acabar, no te la vas a acabar No te la vas a acabar, no te la vas a acabar Las cosas terminan y se acaban No te la vas a acabar, no te la vas a acabar